Los poetas dicen cosas muy bonitas, los artistas nos modelan una diosa, pero todos se olvidaron de que existe una mujer que el mundo llama esposa, esposa. Estando contigo, adiós yo bendigo por unirme a ti, esposa. De un hogar he formado y mi nombre te he dado, eres parte, esposa. Cambiaste mi destino, viniste a mi camino para hacerme feliz. Mi anebo es verte a ti dichosa, conservar tu cariño y llamarte esposa. Esposa, cambiaste mi destino, viniste a mi camino para hacerme feliz. Mi anebo es verte a ti dichosa, conservar tu cariño y llamarte esposa.